La ex tesorera de campaña del Partido Liberación Nacional por San José, Yadira Mondol, al comparecer en la comisión que investiga la pasada campaña electoral, aclaró que nunca en Dozón ni cambió ningún cheque y que los medios han tergiversado su trabajo. Mi interés el día de hoy realmente es dejar limpio mi nombre, ya que han habido manifestaciones sobre mi actual que no son apegadas a la realidad. No en vano he mantenido siempre total transparencia y honradez, tanto con el partido como en mi quehacer profesional y en las labores sociales que desempeño hoy en día. Sin embargo, el diputado Juan Carlos Mendoza tiene otro criterio. Cuando se demuestra que hay todo un modus operandi en el Partido Liberación Nacional para manejar cuentas en paralelo, para manejar donaciones en paralelo, para manejar el dinero a través de efectivos sin los registros contables correspondientes y que eso era una estrategia nacional. También la directora de Servicios Técnicos, Gloria Valerín, aclaró a la comisión que los comparecientes, una vez que se abstengan de declarar, no deben irse, deben quedarse a escuchar los interrogatorios. Con esto pretenden evitar que suceda algo similar a lo que pasó con el joven David Vargas, quien trabajó en la campaña del Partido Liberación Nacional y se abstuvo de declarar. Además, pidió salir de la sala de sesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!